Lo lamento amigos, no sé qué pasó, se me desactivó, pero acá está, ¿aún seguimos? Ah, me morí. Si ustedes han hecho eso, por favor, póngalo en los comentarios, ah, eso es muy difícil, no puedo, mira a los demás como se mueven, bueno, vamos con este, a ver, parece que esté más fácil, se ve fácil, ah, me caí, pero no me morí, bien, vamos a ver quién gana de entre esas dos, ahí lo se murió una, uy, 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 qué pasó, ah, vámonos por acá, ay, mira, ahí harto, ah, vámonos, ah, me caí, siempre me caigo, no sé por qué, bueno, vamos al menos una, uy, ay, me morí, ah, no puede ser, Ah, me caí, no he muerto, ah, au, sí, 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 se suscrito, Sí, 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 sí riusaki kawaii así que por favor suscríbanse y suscríbanse en el de mi hermano apenas estamos comenzando y si se suscriben rápido eeeh y le dan like pues hago un video en vivo ay porque no puedo así que por favor suscríbanse se los pido, vamos a cambiar de otro mapa esto ver como es este ah parece fácil ah no ya no o no se para usted si le parece fácil o que ah me cago dígale a Camilo que se calle me morí ya iba a ganar bueno no iba a ganar pero ah ya se ya se ah pero no se podra ah muero porque bueno pues otro día parece que voy a hacer otro video si le gusto denle like ay no vamos a cambiar a otro y ya lo dejo hasta ahí el video este es naranja bueno hasta aquí esta parte se ve muy que me caigo que me caigo bueno acá como es para allá o que donde está la bueno se ve mejor por acá ay me morí bueno amigos espero que se suscriban denle like y hasta el próximo video chao chao ah espera chao 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 ¡Gracias!